Revisamos el caso Brun, la Fiscalía convocará para la próxima semana en calidad de desindicado al alcalde de La Paz, Luis Revilla, y al exalcalde Juan del Granado por el delito de daño económico al Estado. En el caso Brun también estamos investigando, todavía no se lo ha citado al señor Revilla ni a Lupe Andrade, porque Lupe Andrade también y a Juan del Granado también. En el momento solamente están sindicados Juan del Granado y Revilla, pero se va a ampliar contra Lupe Andrade, puesto que en su gestión posiblemente ella hubiese sido la que hubiese emitido la ordenanza municipal para la devolución del bien inmueble del señor Brun. El señor Brun ya ha venido a declarar y estamos ya para citar a los sindicados. ¿En calidad de sindicados? Sí, en calidad de sindicados. ¿Qué delitos son los denunciados? Revilla y del Granado. ¿Qué delitos son los denunciados? Conducta antieconómica, porque aquí el Estado ha erogado 19 millones de bolivianos y que es un daño económico al Estado.